Culminando una nueva edición de los talleres de lengua de señas en Pandiazúcar y Piriápolis. Un lindo evento de interacción, de comunicación, de seguir rompiendo las barreras de la comunicación entre ambos municipios también. Y tenemos el testimonio de una señora de 83 años y de niños que realmente participaron en estos talleres familiares para seguir visibilizando, concientizando y seguir rompiendo las barreras con la persona sorda. Las barreras de la comunicación que es tan importante que todos nos podamos comunicar y saber qué es lo que necesita la otra persona. Y bueno, agradecemos muchísimo a Fernando Suárez, nuestro docente, seguir sensibilizando, concientizando y visibilizando acerca de las barreras de la comunicación. Hola a todos. Hoy es especial este día, porque Piriápolis y Pandiazúcar, los dos grupos que se pudieron juntar en la zona oeste, el taller de lengua de señas, lograron que las personas pudieran juntarse, que tuvieran comunicación con los sordos, que es muy importante, y accesibilidad. Tengo 83 años, los cumplí ahora el 14 de octubre, y estoy muy feliz de venir a estas clases de lengua de señas, con un profe encantador, la verdad que es una persona con una empatía increíble, y siempre lo quise hacer, desde el año, cuando era más joven, cuando vine acá, contentísima que el municipio de Maldonado tiene estas clases, y es la segunda vez que estoy participando de las clases, y feliz. Con este diploma no puedo pedir más, y el año que viene voy a volver otra vez. Me emociona, la verdad que me emociona mucho. No pensé que me ibas a decir, hacer todo esto. La verdad que sí, ¿qué más te puedo decir? Feliz, feliz, y que el año que viene vuelvan las clases, para volver a estar mejor, para poder aprender más, porque no digo que sea tan fácil, hay que tener mucha memoria en las señas y todo, pero me cuesta todavía, pero quiero seguir participando más de las clases. El año que viene estaré de nuevo, con 84 años. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.